Esta canción va dedicada para todas las mujeres chapeadoras. Ya hice la melodía, yeah 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 yeah, Escarimu, la película de terror. Woah, 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 woah. Yeah, yeah, yeah. Ana María, con otros me traiciono. El corazón me destrozó Y lo que más me dolió Que ella dice que Vítico tiene el huevo Más grande que yo Más grande que yo Más grande que yo Esa tipo una mentirosa Una zarosa, una asquerosa Una maldita morbosa No la quiero como mi esposa Ana María era mi esposa Una mujer cariñosa Me decía muchas cosas Pero era mentirosa Ella salió una mañana Cuando se fue con su hermana Dije que iban pa' Punta Cana Y se debían pa' la Romana Y yo le pené en la noche Y la vi en el colmadito Bebiéndose unos traguitos Pero andaba con Vítico Ese desarma a su madre Me quito a mi mujer La que me daba placer Y ahora se lo mama a él Y ahora se lo mama a él Que joder El que eso se me va a vencer Y preso voy a caer Fue el que te voy a matar Dije tu maldita madre Salúdame a tu padre Salúdame a tu padre Ana María Con otro me traicionó El corazón me destrozó Y lo que más me dolió Que ella dice que Vítico Tiene el huevo más grande que yo Más grande que yo Más grande que yo Clam, clam, clam Feel en la vuelta Tron dominicano Mama melograno gusano Yeah, 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 yeah La marimpa en la casa Papi Feel El que hace la verdadera película R.F.3 Produciendo Wow, wow Alesi, el nancho Parece un cilantro ancho La nona Vítico Hazaroso, charlatán Donde quiera que te vea Te voy a dar con una fundepan Hazaroso, baboso Boco asqueroso Coño, te guajala por los moños Caco en yema Ah, 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 ah Gracias.